No comprendo Me lastima Cuando me pides Que te coje de mi vida Que ya te olvide Porque tú ya eres prohibida Pero no creo Que me puedas olvidar A poco ya Se terminaron las promesas Ya me hiciste Se te borraron las noches Que me hiciste Y entre mis brazos Con mis besos Te hice mía A poco ya Tú no te acuerdas De todo lo que vivimos Pero aunque duela Reconozco que he perdido Y sin reproches te bendigo Tú sigues sin en mí A poco ya A poco ya Y a poco ya se te olvidó chiquitita Y es con el mismo sentimiento Me lastima Cuando me pides Que te borre de mi vida Que ya te olvide Porque tú ya eres prohibida Pero no creo Que me puedas olvidar Que me puedas olvidar A poco ya Se te olvidaron las promesas Que me hiciste Se te borraron las noches Que me quisiste Y entre mis brazos Con mis besos Te hice mía A poco ya A poco ya Tú no te acuerdas De todo lo que vivimos Pero aunque duela Reconozco que he perdido Y sin reproches te bendigo Tú sigues sin mí A poco ya A poco ya A poco ya Ya Perdicos A poco! Gracias por ver el video